Ahora que nos mandaron el pliego de preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión energética, como 60 hojas, las preguntas como si las hubiesen hecho los de Iberdrola o los que importan gasolinas, otros personajes de aquí, las vamos a contestar todas por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía. Gracias. 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 Gracias.